Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tanto contento y feliz que sin ti yo vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que el destino fatal me persigue y me guía ¿Quién camina mi vida donde hay el dolor? Si el amarte es tan solo continua agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Y ya tengo mi fe y mi esperanza perdida No me digas mil veces que me has dejado Para qué me creí en tus ojos de fuego Para qué me creí en tus besos de amor Si en tus besos me diste el veneno más lejos Y el fulgor de tus ojos me moviló Tiempo aquel pan alegre de mi primavera Y ya tengo ni una tristeza Cuando ninguna tristeza ni dicha por vos Tanto años pasados cuando se quebran Sin ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal en mi vida Que el destino te enviara mi suerte a cambiar Pues al verte sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente la había de borrar